No, la pregunta, Viviana, es si él miente conscientemente o es un negador. Él no ve la realidad y se construye una Argentina distinta a la que vemos nosotros, o él la ve y nos está mintiendo conscientemente. Las dos cosas son graves. Hubiera sido muy grave tener un presidente que no nos da cuenta de la realidad, es gravísimo tener un presidente que mira la realidad y nos dice una cosa distinta. No hay ninguna base, estamos mucho más endeudados. Es como decía algún, dijo un chileno alguna vez, estábamos al borde del precipicio, hemos dado un paso adelante. Realmente estamos en la situación más difícil, a mí me tocó asumir en aquel momento, en el 2003, y era difícil, pero esta situación es muy compleja, porque tenés un endeudamiento enorme, tenés una deuda interna con nuestro pueblo, que es tremenda, tenés una desindustrialización, y aparte tenés un contexto internacional que es mucho más duro que el del 2003. Porque, para decirle, los amigos de Macri nos acaban de decir, por ejemplo, que, y hoy escuchamos que había 600 puestos de trabajo en situación endeble, porque Estados Unidos acaba de aumentar las tasas de ingreso de nuestros productos. Realmente es grave, y quiero decir una palabra respecto de Daniel. Ya seguimos con la cadena. Porque nobleza obliga. Daniel ha sido uno de los pocos diputados del oficialismo que cuando había que hacer críticas al gobierno, él las aceptaba.